Usted no se dio cuenta y los medios corporativos decidieron omitirlo, pero usted, señora Xochitl, me confesó tres cosas en su última conferencia de prensa. Uno, que en la reunión que usted tuvo con el Consejo Editorial del Washington Post, usted sí fue a hablar de los presuntos vínculos de la delincuencia organizada con el presidente de la República, el presidente López Obrador. O como se dice en mi barrio, usted sí fue a tirar habladas del presidente de la República con aquel medio. ¿Cómo son los consejos editoriales? Se sientan contigo los periodistas y te hacen preguntas. ¿Se tocó el tema del narcotráfico? Se tocó el tema, sí, sí se tocó. Dos, que usted no cree en el Estado de Derecho, usted no cree en las instituciones que dice defender y así lo dejó ver en su reiterada insistencia de que no me condujera por las vías legales. Yo te la voy a dar toda la información, no te vayas por los causas legales. No, pues permítame comentarle porque la verdad es que... Si me la hubieras pedido, te la doy. Para eso es la... digamos, para eso existe el INAI, ¿no? Para eso existen los mecanismos de transparencia. Para allegarme de la información de su tour en Nueva York, lo legal, lo correcto, señora Xochitl, es acercarse al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia. Aunque como coincidimos, este instituto de creación panista no sirve. Es cómplice y tapadera o amarranavajas según sea la situación. Y tres, que usted no tiene palabra, usted no cumple o deliberadamente miente porque se comprometió a darme la información de sus viajes, su itinerario, de las personas que lo acompañaron, de su hospedaje, de sus traslados, todo lo solicitado en mi solicitud de transparencia. Y que el INAI, por cierto, permitió que su partido político me respondiera si me refería a los gastos erogados por parte del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Ejecutiva Estatal. Vaya, el PAN no sabe si usted es candidata estatal o federal. Y al momento de esta publicación, ni por asomo, he recibido la intención de su equipo para, pues bueno, darme la información o por lo menos decirme que la están recabando aun cuando ustedes tienen mi número telefónico. Es irónico, señora Galvez, que haya ocupado su conferencia de la verdad para mentir. Pero ese encuentro ahora es de dominio público y se lo dejo al escrutinio de las audiencias. Hoy llamo su atención para exigirle lo siguiente. Señora Xochitl Galvez, controle a su vocero porque en su casa y con su gente, cual pendenciero callejero se me acercó a increparme para hacerme un señalamiento ridículo. Me acusó de ser el representante de Morena Anteline mientras me señalaba con su dedo inquisidor clásico de Max Cortázar. La respuesta es pública y obvia ante tan absurdo señalamiento. No lo soy. Y en su misma conferencia y precisando este hecho, antes de que usted se bajara de su escenario, usted me vio y desde su púlpito me reiteró, te voy a hacer llegar la información, saco un plumón e infiero que para darme su número telefónico... ...telefónico... ...mismo que no acepté porque ante la ola de filtraciones de números telefónicos promovidos por cuentas cercanas a usted, por supuesto que no me iba a poner esa mira en la espalda. Me acerqué a Cortázar, pese a lo sucedido, porque en ese momento lo más importante para mí era la información. Me acerqué para pedirle o darle mi número telefónico. La respuesta de su vocero fue ponerme su teléfono en mi cara de forma invasiva, pues sí, invadiendo mi espacio personal para insistirme, si eres el representante de Morena, mientras mostraba mi perfil público de LinkedIn. Acto seguido, sentenció y cito, fue injusto lo que viniste a hacer. Mi respuesta, no soy representante de Morena y te invito, los invito a leer mejor mi perfil, pues mi encargo como coordinador de la comunicación social en la representación concluyó en noviembre de 2023 y su vocero remató, te excediste, te excediste, mientras me señalaba nuevamente con su dedo índice. Mi respuesta, y le pregunta usted también, señora Galvez, ¿me excedí por preguntar? ¿No para eso es su conferencia de la verdad? Y bueno, pues Cortázar se fue y me dejó hablando solo. Todo esto en su última mañaneta, que más bien es mañanera, porque incluso en mi amado Ecatepec, quienes te cantan un tiro, no lo hacen rodeado de su gente. En mi barrio, quien agarra valor para sentirse muy machito en su esquina, se les conoce, vamos a decirlo como cobardes, si me permiten el eufemismo. ¿Con qué cara, señora Xochitl, se pronuncia usted a favor de la defensa del periodismo libre y seguro? ¿Hay libertad de expresión actualmente en México, candidata? La verdad de las cosas es que yo no siento que al menos en ese espacio se ejerza la libertad de expresión. Generalmente le dan la palabra a medios, a modo del presidente, preguntas que el presidente mismo quiere que le hagan. El presidente ataca a cualquier medio que saque alguna nota que afecte a su gobierno. Él quisiera que todo mundo dijera que México está mejor que nunca. Si en su casa, con su gente y en sus narices, su coordinador de comunicación social me agravió y me amedrentó. Lo más valioso que aprendí durante los años en los que la comunicación de la representación de Morena estuvo en mis manos es que un vocero nunca, jamás, actúa de forma independiente. No se da paso sin guarache. Me cuesta trabajo creer, señora Gálvez, que el amedrentamiento del cual fui víctima por parte de su vocero no haya sido un acto que usted no avale. Señora candidata del PRI, a los periodistas no se les mata, a balazos se les mata de hambre, palabras más, palabras menos, pero igual de repugnantes, son las consignadas, son las dichas por Alejandro Moreno Cárdenas de quien en días pasados recibió la constancia como subcandidata. Hoy le exijo que se pronuncie al respecto. Y no tome como pretexto mis convicciones para no hacerlo porque aquí mi trabajo periodístico y foto periodístico me respaldan. No es por presumir, pero la investigación y documentación de las encuestas que el INE ocultó, que el INE sepultó en información donde le daban un amplio margen de apoyo popular a la reforma electoral del presidente López Obrador son producto, se supieron, porque son producto del trabajo periodístico de un servidor. Y lo mismo con las filmaciones que hoy tienen en aprietos a Lorenzo Córdoba ante el órgano interno del control del instituto, donde se pudo documentar, donde pude documentar la mala fe y la denostación y la violencia simbólica que ejerció en contra de la diputada Julieta Ramírez Padilla. Lo mismo puedo acreditar en mis coberturas y editoriales. Mi opinión, señora Galvez, no está a la venta. Mi único compromiso tanto con los medios como con las redes sociales es con las audiencias con quienes me hacen el favor de ver, comentar y sobre todo compartir mis videos e informaciones. Pues lo único que tengo para ofrecerles es la veracidad, fuentes, datos y hechos verificables. A mi público me debo y a ellos sirvo. Señora Galvez, rechazo todos los señalamientos sobre mi persona de querer golpearla o agraviarla. Que juzgue el público, mi tono de voz, la información que generé, las fuentes que cité, jamás la injurié, jamás inferí o calumnié. Incluso, fuera de su conferencia, recuerdo aquel día en que usted intempestivamente se coló a una de mis transmisiones en vivo. Y pues bueno, hay que preguntarles ¿quién pagó este evento? ¿De dónde salió? Oiga, senadora, ¿quién pagó las lunas? ¿Quién pagó esas playeras? ¿Esas playeras? Yo me la compré. ¿Usted la compró y todos los que vinieron también? ¿Quién se compró? Cada quien no se me lo que tenía. ¿Mismo estampado? ¿Dicane en seguir jeje? No, 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 no. No, no estamos enojados. ¿Dicane en seguir jeje? Mire, regálenos unas palabras para las 919 personas que están conectadas. A ver, lo que les quiero decir es la democracia le ayuda a todos los partidos. No regresemos a la época donde teníamos... ¿Está en riesgo la democracia? Está en riesgo la democracia. ¿Quién la pone en riesgo? ¿Por qué está en riesgo? Porque está reduciendo el 85% del presupuesto al INE. Eso es falso. Etiqueta a Xochitl. Que se encargue de hacer el padrón electoral. ¿Qué queremos? Que los muertos y los van a votar. Queremos volver a tener funcionarios de Casilla que no están preparados. Por eso, mira, dos bocas se han gastado casi 18 mil 800 millones de dólares. Se han robado más de 200 mil millones de pesos. Y no le quieren dar 3 mil millones al INE. No se vale. ¿Cuánto gana al mes? Mira, yo me lo gano bien y trabajando. Claro, claro, pero ¿cuánto gana? Gano menos que el presidente, por cierto. El presidente gana más que yo y trabaja mucho menos que yo porque se duerme medio día. Te escapa. ¿Está justificado entonces los 220 mil pesos que gana al mes Lorenzo Córdoba? Está bien que los gane, está bien que los gane. Los 220 mil. Lo que está mal es que Rocío Nález está robando el dinero en dos bocas. Eso sí que está mal. Oye, y los bocales... Termina por... En donde, ante la presencia de 700 personas en línea en mi cuenta de TikTok como se acredita, siempre le he ofrecido respeto y no respeto a lo que usted representa y sí a su persona. Por ello, le reitero mis exigencias. Pronúnciese sobre este lamentable suceso de intimidación y señalamiento. Vamos, controla su vocero Max Cortázar. Para garantizar, pues, que sus conferencias son un espacio seguro donde se puede ejercer el derecho a preguntar y saber. Tres, cumpla con su compromiso de hacerme llegar la información de sus viajes o haga la pública en el medio que mejor la represente, pero cumpla. Señora Galvez, tiene usted y su equipo mi número telefónico. Solo así, en número cuatro, solo así podrá sacudirse la sombra de quien ostenta el deshonroso apodo del rostro de plomo que tiene como pendenciero, que tiene como vocero. Si usted no atiende mis sensatas exigencias, quedará exhibida, quedará para la historia que su conferencia de la verdad sirvió como escenario para mentir y agraviar periodistas y comunicadores. Concluyo agradeciéndole al público que me ha acompañado en estas complicadas horas porque tengo que decirlo. Sí, sí tengo miedo. No por nada Cortázar es apodado el rostro de plomo quien censuró, amedrentó y sabrá Dios qué otras cosas turbias hizo a nombre de Felipe Calderón cuando fungió como su vocero en la presidencia de la República. Los cargos se terminan pero las mañas se quedan y sin embargo no soy un cobarde, seguiré haciendo mi ejercicio periodístico, mi derecho a saber, mi derecho de expresión. Nunca jamás un calderonista volverá a robarme la libertad de expresión y hoy señora Xochitl Galvez no se ocupa un apellido rimbombante o el rótulo de un medio corporativo para investigar, reportear o ejercer el trabajo periodístico. Aprendan a diferenciar entre opinión pública y opinión publicada. Lo primero, cada vez más en las manos del pueblo por la democratización del uso de la voz gracias al internet y a las redes sociales. La segunda, cada vez más en franca decadencia. Los invito a compartir esta denuncia, a seguir esta noticia, los invito a suscribirse a este canal de YouTube y TikTok porque al final del día como lo digo, lo reitero, son ustedes, es gracias a ustedes a quien me debo, a quienes sirvo y es gracias a su acompañamiento, gracias a su respaldo que el día de hoy me atrevo a hacer esta denuncia pública para exigirle a Xochitl Galvez que se pronuncie sobre estos lamentables hechos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.